Este va a pasar el ministerio de la derecha caminando, sigue a la derecha y no mire ahora ya, sigue a la izquierda, sigue a la izquierda, mira, hijo, sigue a la izquierda, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha. No, pero te quedo en la ventana.